Hola soy Súper Hijo Niki para otro hermoso video de YumaNiki que he vuelto después de mucho tiempo para hacer otro video que estuve muy ocupado estos días que tal todo listo para el siguiente video a ver, a la bicicleta a ver justo aquí por aquí acá abajo y esta la B6 a ver a ver a ver a ver a ver a ver B6 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 B7 B7 ¡Oh! ¡Pum, pum, pum! A ver... ¡Uh! ¡Hey! 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 Se ve bien este lugar ¡Dios! ¡Ven! A ver... ¡Y aquí! ¡Uh! ¡Hola! Bueno... A ver... ... 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 aquí y por otro lado está siguiente objeto dónde estás dónde estás dónde estás ese 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 ve acá ve acá toalla toalla qué hace brujo de mujer dónde estás rana toalla a ver qué hermosa kawaii kawaii como tornuda a vamos a volver qué 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 ad Tribe ve que cada tanto tiempo tratando de entrar a este lugar, este lugar no es fácil, tienes que entrar a la cama tuya entrar a la cama del mundo de sueño varias veces, bueno entrar y después debo salir y luego salir y entrar otra vez hasta que tu entras acá a ver cabello de caca, instrucciones nada más todavía pero lo hago con los rubios, pelo de caca lo que yo dije oh my god puedo crear moscas oh my god no puedo creer soy, soy, dios, ok déjame despeitarme ok, para el siguiente creo que hay que moverse para acá hasta llegar otra vez al lugar, hasta el laberinto rojo otra vez hay que buscar laberintos rojo, otra vez no, no ya ok laberinto rojo otra vez otra vez por aquí a ver a ver ok ok ooooh, el desierto otra vez ok ok a ver a ver a ver 15 ah raro Ahora que no tengo que tocar un efecto morde específico, por ejemplo, tu tu tu, y después este, tu tu, y luego este, y ahora es que todo se enumare. Siiii, como no me estas llevando? Es que hay mas de uno! Oh my god! Todo mucho! Oh! Dios! Lo veo mas rara! Ya, tu tienes que iniciar otra vez, cada vez que tu, si ninguno te responde, tu tienes que iniciar otra vez! Oh! Final Fantasy! Esta persona no tenia, esta persona no tenia un gran amor a los hijos! Mira esto! Mira esto! Mira esto! Veinticinco, dos, cero, uno! Ok! Que significa? Oh! Cambia cada, cada numero! Cambia! Interesante! A ver! A ver! Tu! 0601! Ok! Tu! Huyo hypertension! Huyo BUYO! Perfectos! Puyo Puyo es como una cosa de gelatina Vamos a ver Meda ¿Dónde está? Aquí Ok, ya casi nos faltan solo un efecto más Podremos acabar el juego hoy Ok, esto tiene que volverte para acá Tienes que volver al lugar de desierto Para este siguiente efecto ¿Verdad? ¿Verdad? Una bicicleta Una bicicleta Una bicicleta Ok, ok Ok, déjame buscarlo La manera de guiar Hay que volverte Sigue moviéndose Seguimos Seguimos ¿Qué? un uefo una nave alien parecen eso ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! Esto... A ver... Ahora vamos a volver... ahora primero quiero probar en los caigas hacer antes de yo llegar al final lo que hace el objeto el triángulo creo que era pero yo voy a llorar todos los cosas no tenemos pero año a ver Soy un fantasma Ah, esto no es Un foreshadowing No, como se dice Algo de que algo mal me va a pasar Es hora de que lo hagamos Y para yo hacerlo Voy a hacerlo de una manera especial Así que déjame yo Ponerlo, espérate Poner los efectos correctos Y dice, bien abajo A ver Estoy dando mis efectos a él Pero está haciendo la forma correcta Todos mis efectos Adiós Adiós Pañuelo Dios de los rubios Adiós Adiós pelo largo Adiós pelo de caca Dios Hasta parece verdaderamente eso Ok Y Bueno, la bicicleta es la que más me ha ayudado Pero Yo no voy a decir Esa es la que más me ha ayudado Adiós bicicleta Tú vas a tener ciento La farola Adiós farola Espérate Espérate Quiero hacer Quiero tener un momentito Contigo Hermoso Adiós toalla Siempre te extrañaré Ah, esto también Quiero Adiós Gata Gata Adiós Adiós Fantasma Adiós ¿Y a cuánto me quedan? Me quedan muchos No podré ir en orden Pero you know what I'm gonna form Something que va a unir Toda esta puerta Todos están unidos Por alguna razón Yo voy a seguir haciendo cosas Sí, creo que podría ser más Flauta La de Ok Adiós Flauta Adiós 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 ¿Qué otras más me faltan? Eh, no falta mucha Pero puedo volverme creativo Ok, so Ah, justo aquí Espérate Ok Ya acorda Adiós 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 cuchillo junto a aquí Adiós cuchillo Y Adiós me da hume Wait no No Oh wait, I already was there Ok, 5 Adiós Me da hume Ah, lo puse Ah, no lo puse en En el centro Ok Puedo ya ponerlo en el centro otra vez Ok, so aquí Me da hume Va Abarta en el centro Eh, meh Que otro más Corro, bufanda y paraguas Ok Lo único que se me ocurre Es crear algo Otra cosa hermosa es A ver Corro bufanda Ya Ya, creo que por aquí puedo crear algo Ah, justo 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 Espérate Es que está en el centro, perfecto Justo Justo aquí Mueve la nieve Justo aquí Rana Rana Justo aquí Paraguas Paraguas Digo Tava of center Ah, ok Aquí Paraguas Voila Un Neko 100% real No fake Super creativo Bueno Adiós Adiós al mundo de los sueños Bueno No hay No hay otra manera de hacerlo Adiós No hay otra manera de hacerlo Lo hemos logrado No hay otra manera de hacerlo Final de todo Y es 100% completo Básicamente la buchillera no es incomodo que significa una persona que no tiene mucha cantidad de buenas en el mundo, tal vez ya pensaba que estaban en el sueño y prácticamente decidió terminar así porque youtube no me no me bané por esto pero prácticamente fue el mejor juego que he jugado pero si que fue el mejor aunque es triste pero dios mio bueno eso es todo lo que hay espero ver los siguientes juegos que jueguen chimichangueros bye bye